Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Participamos de un encuentro de clientes y distribuidores de pivots de riego, organizado en su sede de Pilar por Hernán Manrique, representante de los equipos TL en el país, y allí nos entrevistamos con el jefe de armado y mantenimiento de equipos de la empresa. Con él revisamos las principales consideraciones a tener en cuenta previo a la temporada de riego, como por ejemplo las acciones para el traslado de equipos o los mantenimientos preventivos a llevar a cabo para el éxito de la campaña. Para trasladar el equipo siempre se hace con el equipo prendido, en línea recta, lo más derecho posible el equipo. Se aflojan los cables de alineación por si hay que tomar alguna curva para que no se doble ningún brazo de alineación o se rompa algún cable. Y bueno, para poder también bajar los gatos necesitamos tener el equipo prendido. Lo que se puede hacer también es atar los gatos por si caen en algún pozo, no se bajen y no queden arrastrando. Vamos a trasladar el equipo, para trasladarlo primero colocamos la velocidad en cero, abrimos la esférica, bajamos el gato, volvemos a cerrar la esférica y acá con una llave y el desacople de la rueda es empujando hacia adentro y medio giro. Chequeamos que la rueda gire libre y ahí giramos la rueda y esto en cada torre. Para volverlo a la posición volvemos a engranar la rueda, empujamos y giramos media vuelta. Chequeamos que haya quedado engranada la rueda, volvemos a la posición original. Sacamos la chaveta, giramos la rueda, ponemos de vuelta la chaveta en su lugar y bajamos de vuelta el gato. El mantenimiento de los equipos TELES es prácticamente cero, solo es engrasar reductores, lubricar cables de alineación y el reemplazo de todos los filtros. Eso una vez por campaña o pre campaña. El mantenimiento de los reductores se sacan los dos tapones con la grasa que recomienda TELES, ni más fina ni más gruesa, y se coloca un tarro por acá, la grasera, hasta que empiece a salir grasa nueva. Una vez que sale grasa limpia, ya lo tapamos. De este lado de atrás también tenemos una lémite donde se engrasan los rodamientos. El mantenimiento de los cables se hace con grasa grafitada de TELES y se lubrica con cualquier aceite tipo W40 el spool de las válvulas. La correcta alineación básicamente es el resorte comprimido, el cable bien ajustado y el spool de la válvula en el medio. En caso de tener alguna pérdida en alguna válvula de alineación, es solo sacar estos dos tornillos y acá ya nos encontramos con un guardapolvo y un retén. Fácil de acceso. En el momento de hacer el reemplazo de los retenes, siempre mantener el spool centrado. El filtro se cambia una vez por año o si hay alguna rotura, se cambia en ese momento. Y una vez cambiado el filtro se completa con el aceite hasta llegar al nivel indicado. Y el aceite es el que recomienda TELES, no colocar otro aceite hidráulico porque podemos dañar la bomba. Siempre debemos controlar el sensor de nivel de aceite que esté en funcionamiento. Para chequear si está andando lo giramos media vuelta, simulando que se queda sin aceite y si corta el motor es que está funcionando correctamente. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.